Pampita, como es su litle Black Dress que estrenó en 2006 y sigue reutilizando. Como cada año, Pampita Arduain fue convocada a la tradicional foto de los personajes del año 2022 de Gente. Tras su arribo a la gala, el Alvear Palace Hotel cayó rendido a los pies de la modelo y conductora, quien se robó todas las miradas durante su paso por la alfombra roja. Si bien, la conductora del Hotel de los Famosos se calzó un sobrio vestido negro. La esposa de Roberto García Moritán lució impecable de pies a cabezas y no necesitó de un vestido pomposo para deslumbrar durante su entrada la ceremonia que distingue y destaca a las personalidades más destacadas de todos los ámbitos. En ese marco, tras ser consultada por gente sobre el look que había escogido para aquella noche, Pampita señaló que optó por un look total Black reciclado, compuesto por un vestido entallado large y midi de Dolce Gabbana. Asimismo, la modelo se mostró muy relajada y como si estuviera en su casa, esta vez preferí venir sola para disfrutar y encontrarme con amigos que quiero mucho. Respecto a la elección del vestido de Pampita para los personajes del año de gente, la modelo se sumó a la tendencia de concientización de la moda circular y la moda verde concepto que parte como base con el reciclaje de la ropa en pro del medio ambiente. Este es un vestido Dolce y Gabbana que ya he usado anteriormente y me encanta repetirlo. Me parece que hoy es una tendencia volver a usar todo lo que tenemos en el vestidor. Es que son vestidos tan lindos que no te los podés poner una sola vez en la vida. Hace poco, junté un montón de outfits y me dije voy a empezar a usar todos, al menos una vez más. En ese sentido, las redes no se hicieron esperar, y en las últimas horas se ha viralizado una serie de fotos en las que se ve al ex jurado del Bailando vistiendo el mismo vestido Dolce y Gabbana en distintas etapas de su vida, desde la red carpet para los premios MTV Chica 2006 en México. Hasta en un evento de su época en pareja con Pico Mónaco, y este año en la histórica Gala de Gente. Cabe destacar que muchos de los comentarios de los internautas hacían especial foco en cómo a la modelo no le han pasado los años por encima y sigue luciendo aquel litcle Black Dress igual de bien o mejor, de la primera vez que se lo calzó.